En América pide que no se les den por muertos. Jesús Molina señaló que si bien el equipo está en coma y con el orgullo herido, lo último que pueden hacer es tirar la toella. Así que pidió levantar el ánimo e ir a la bombonera para matarse y tratar de revertir el marcador adverso que les endosó el cuadro escarlata. Sí, claro, yo creo que este equipo no tiene límites. Lo demostramos en Morelia, en el juego de ida, que somos un equipo que proponemos, que tratamos de ir al frente. Desgraciadamente los resultados en casa nos han costado, nos costó con Morelia, con Toluca, pero bueno, te digo, hay que pensar en lo grande, pensar en que vamos a salir todos motivados, dando el 100%, que vamos a hacer perfectamente las cosas y apenas así podemos, haciendo un partido perfecto, creo que las cosas van a ser de lado positivo. Sí, claro que quiero ganar, sea Toluca, sea que sea, siempre busco ganar, siempre buscamos eso, eso, el objetivo siempre es ganar. Y bueno, ahora vamos a una cancha complicada, te digo, pero por algo fuimos el mejor visitante, no se queda por ahí en estadística, pero sabemos jugar de visitante, yo creo que vamos a ir contigo, vuelvo a repetir, con esa convicción de sacar el resultado, vamos a ir paso a paso, y creo que sí, si bien son tres goles, pero tenemos que ir paso a paso, mantener un orden dentro de la cancha y posteriormente buscar los goles. Por su parte, Juan Carlos Medina, consideró que frente a sí tienen una misión imposible, aunque dejó en claro que confía en sus compañeros para dar la sorpresa y lograr el pase a la gran final. Un poco difícil, pero bueno, estamos la verdad con mucha confianza, no hemos perdido credibilidad en nosotros, tenemos mucha confianza en que haciendo un partido perfecto, porque no se puede hablar de otra forma, más que hacer un partido perfecto, con mucha entrega podemos, y tenemos la ilusión de darle la vuelta al marcador. Pero mientras esté la posibilidad y esté en nuestras manos el poder darle la vuelta y entregar todo lo mejor dentro de la cancha, hay que tener fe que se puede, ¿por qué no? Cristian Benítez realizó el viaje junto con toda la plantilla azul crema, pues el médico de las Águilas, Jorge Romo, señaló que el ecuatoriano está apto para jugar, aunque dejó la última palabra a Miguel Herrera y al propio Chucho. Con imágenes de Daniel Gámez e información de Javier Carmona, Récord TV.